Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Continuamos con el curso básico de Affinity Photo y en esta ocasión nos vamos a enfocar en las tres herramientas de selección. Cómo utilizarlas, cómo se diferencian y algunas cosas que podemos hacer con ellas. Las herramientas de selección sirven para muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en algunas cosas básicas que les permitan a ustedes conocerlas y entender su uso. Si te están gustando los videos, te invito a que le des un like para que YouTube sepa que los puede compartir con otras personas y así el canal siga creciendo. Si no viste el capítulo anterior, aquí lo dejo para que lo puedas ver. Comencemos. Ok, ya estamos dentro de Affinity Photo y lo que vamos a ver hoy es utilizar las herramientas de seleccionar. Tenemos tres tipos distintos de herramientas de selección, que son estos tres que están aquí e inclusive dentro de esta, gracias al triangulito, vemos que hay otras herramientas más. Vamos a comenzar. Entonces aquí tengo esta imagen y vamos a seleccionar de esta imagen solamente a la chica y vamos a quitar el fondo de atrás. Hay varias formas en las que lo podemos hacer. Vamos a empezar hoy con la herramienta de selección fluida. Al yo seleccionarla, entonces me da los posibles modos en los que lo puedo utilizar en la barra contextual. Y lo más importante es que aquí me está diciendo que voy a hacer una selección de solo lo contiguo. ¿Qué significa eso? Que si yo aprieto esto, automáticamente me selecciona todo lo blanco que está contiguo a mi selección. Si se dan cuenta, no selecciono este pedazo de aquí, por lo que esto está prendido. Pero si yo vengo y apago esto y selecciono, automáticamente me va a seleccionar todo. Inclusive me selecciono parte del rostro por lo brillante que es, pero yo esto lo puedo arreglar bien sencillo. Yo puedo venir aquí a la herramienta de selección manual y puedo decirle que va a restar toda esta parte de aquí y automáticamente me lo resta. Puedo borrar este pedazo y puedo borrar este pedazo de aquí. Listo. Ahí quedó perfectamente bien seleccionado. Ahora, lo que están viendo es la selección en blanco. Eso es importante. Yo lo que tengo seleccionado en este momento es el fondo blanco y no a la chica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque veo aquí en los bordes lo que se llaman las hormiguitas caminando, que son estas líneas que van pasando. Entonces lo que voy a hacer es invertir la selección. No que me seleccione lo que tengo en este momento seleccionado, sino que me seleccione todo lo que no está seleccionado. Y para eso uso esta herramienta, invertir selección. Yo puedo venir aquí a seleccionar y pongo invertir selección o puedo simplemente venir aquí e invertir la selección. Y automáticamente vemos que la selección es la otra. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto? En este momento no mucho. Voy a copiar y pegar. Pero si se dan cuenta, la capa que me pegó es exactamente igual. No me respetó la selección. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque esta es una imagen. Entonces, estando aquí con la selección hecha, puedo venir aquí en imagen y con el botón derecho voy a rasterizar esta imagen. Y me la va a convertir en una capa de pixeles. Al yo convertirla en una capa de pixeles y al tener la selección, vengo a copiar y pegar y automáticamente me pegó solamente la selección, que en este caso es la chica. Ahora, vamos a venir aquí a donde estábamos. Y al yo acercarme aquí, veo que pueden haber errores en el cabello, sobre todo, si se dan cuenta aquí. Yo me acerco y veo los errores que hay aquí en el cabello. Entonces, puedo venir a corregir estos errores. Affinity Photo tiene herramientas que automáticamente arreglan esta selección. La herramienta de perfeccionar. Al yo apretar la herramienta, entonces Affinity Photo hace un análisis y me saca este panel con el que yo puedo trabajar. Y puedo venir aquí y empezar a decirle que me corrija estos pequeños errores. Y si se dan cuenta, él hace un análisis y va corrigiendo todos los errores. Puedo venir a ir perfeccionando todo el cabello. Entonces, aquí me da la capacidad de ver si lo voy a ver como una superposición, o sea, la selección y el resto en rojo. Si lo puedo ver en mate negro, si lo puedo ver en mate blanco, o si lo puedo ver a blanco y negro. Aquí entonces me da una mucho mejor... Manejo del detalle para asegurarme de que yo estoy escogiendo exactamente la parte que deseo. Y aquí me está dando un muy buen detalle de cómo queda el cabello en comparación a lo demás. Y cómo quedan las sombras en comparación a lo demás. Y luego le puedo dar a aplicar. Entonces, cuando ya tengo ese detalle de perfección aquí, entonces es cuando yo puedo ya al final simplemente hacer lo que voy a hacer con la imagen, que en este caso puede ser copiar y pegar para dejar entonces la imagen sola, sin fondo atrás. Esa es una de las cosas que puedo hacer. Ahora, esta fue muy fácil de seleccionar con esta herramienta de selección fluida. Pero si la imagen no es tan fácil de seleccionar, como por ejemplo este carro, entonces escoger la herramienta de selección fluida puede ser que no sea la mejor opción. Aquí tenemos esta que también es una imagen. Ya aprendimos que para trabajarla mejor, lo primero que tengo que hacer es convertirla a pixeles. Entonces lo pongo rasterizar y automáticamente me la convierte a pixeles. Entonces yo puedo venir aquí con la herramienta manual y venir e ir seleccionando aquí de manera manual la figura. Pero si se dan cuenta, esta no es una muy buena opción. Porque depende de mucho tacto de mi detalle. O sea que a lo mejor puedo usar otra herramienta. Y esa es esta herramienta, la de pincel de selección. Entonces, como cualquier pincel, selecciono el ancho del pincel. En este momento voy a agarrar uno más grueso. Este está bien. Y empiezo a pintar. Automáticamente él me va agarrando una selección de los colores más semejantes. Y ahí la tengo. Ahora si se dan cuenta, hay una serie de errores aquí. Vamos a ver estos errores. Entonces lo que yo puedo hacer es tal vez achicar el pincel y eliminar esta parte de la selección. ¿Cómo la elimino? Alt. Si yo tengo Alt seleccionado, automáticamente me va deseleccionando parte de la selección. Si la suelto, vuelvo a seleccionarla. Si aprieto Option o Alt, entonces ahí puedo ir refinando con detalle estos bordes. Y ahí ir seleccionando todo. Entonces ahí puedo ir. Selecciono la llanta. Y al igual que con la herramienta de selección fluida, la herramienta de pincel de selección, puedo utilizar entonces esta parte. Y fíjense que la estoy utilizando con la selección inversa. Porque todavía no he invertido la selección. Pero igual funciona, si así lo deseo. Entonces ahí puedo ir agregando el detalle que yo quiera. Y el carro va quedando seleccionado. Para luego entonces yo aplicar ese cambio. Y poder invertir la selección. Y si quiero ver el mismo detalle que vi anteriormente, puedo venir aquí y mostrar la máscara como superposición. Prendiendo esto. Y ahí puedo ver entonces con mayor detalle algunas cosas que hay que reparar. En las llantas, aquí en esta parte de atrás. En fin, ahí lo puedo ver con ese detalle. Entonces esa es la herramienta de selección de pincel y la herramienta de selección fluida. La otra herramienta de la que ya vimos un poco de la selección es la herramienta de selección manual. Que en algunos casos no es muy buena porque depende del pulso que uno tenga. Pero también tiene algunos trucos aquí en la barra contextual. Uno de esos es la herramienta de polígono. Si yo necesito hacer líneas rectas, como por ejemplo escoger esta placa, lo que hago es que me acerco a la placa y puedo seleccionar de manera recta la placa sin ningún problema. Y allí la tiene. Entonces resulta que me equivoqué y que quiero borrar un pedacito. Entonces puedo aquí venir a sustraer, como ya lo vimos hace un momento. Y vamos a sustraer esta parte. Ahí está. Ahora, otra cosa que puedo hacer es utilizar la herramienta de magnética en donde voy a apretar e ir pasando por donde yo quiero que se haga la selección y el sistema Affinity Photo va a ir seleccionando de manera automática las líneas que encuentre. Y esta es muy productiva para algunos casos. Aquí pueden ver que fue bastante eficaz en encontrar la circunferencia de la lámpara. Eso depende también de la figura que se esté utilizando. Y si hay una figura fácil de encontrar, pues la va a encontrar muy rápidamente. Lo importante es que le da a uno la capacidad de encontrar las líneas de manera muy rápida. Esta es la herramienta de selección. Obviamente con la herramienta de selección puedo hacer muchas cosas. Una de las cosas fue que puedo copiar y pegar y me pega entonces nada más el pedazo de la capa que tengo seleccionado, siempre que sea una capa de pixeles. O puedo, por ejemplo, cambiar el color de eso utilizando la herramienta de rellenar, donde puedo rellenar de cualquier color esa zona que se eligió. Y fíjense que no se sale de la zona. O con la pluma puedo también pintar, perdón, con el pincel, puedo pintar de un color dentro de la selección y no me va a dejar salir de allí. O inclusive puedo agarrar y crear una capa en donde yo cambie específicamente el color de la selección. Si se dan cuenta. Entonces esas son las herramientas de selección. La última que hay es lo que tenemos aquí dentro de la herramienta manual, que es una herramienta de rectángulo, de elipse o de marco de columna o de herramienta de fila. Y obviamente pues cada una tiene lo que su nombre dice, ¿no? Ahí yo mantengo el añadir. Entonces voy agregando un círculo, voy agregando un cuadrado. Inclusive puedo moverlas o puedo incluir nuevas. Entonces y si yo sustraigo, le pongo sustraer, entonces ahora me va a sustraer un pedazo del círculo. O si le pongo formar una intersección, entonces me va a formar una intersección con la parte que tengo seleccionada. O si le pongo nuevo, entonces me va a empezar una nueva una forma de articulación. Ahí lo tienen. Espero les haya gustado. Eso es todo por hoy. Si les gustó, por favor, denle un like. Si tienen alguna pregunta acerca de las herramientas de selección, por favor, no duden en hacerla. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con ellas. Yo solo les estaba explicando muy por encima lo básico de las herramientas, pero con un poco de imaginación estoy seguro que pueden hacer muchas otras cosas más. Que tengan un excelente día, mañana, noche, tarde, no sé a qué horas están viendo este video, pero pasen la bien. Hasta luego.